Los enfermos de ELA se quedan sin la ayuda de 1000 euros por el rechazo del PP y Vox en el pleno de las cortes. Y estamos hablando de Castilla y León otra vez más. La SER, cadena sueldo de Sánchez, no se cansa de mentir y manipular. El titular correcto es Vox, en el gobierno de Castilla y León, vota en contra de rebajar a enfermos de ELA de 3000 a 1000 euros. Se decía que a día de hoy ya se destinaban 3000 euros, ¿vale? Claro, y entonces, me imaginaos la cantidad de tuits diciendo... ¿De qué estás hablando? Si aquí, lo que he visto, 38 euros de ayuda. Hay un tema que ya se me quedó el lunes y bueno, lo vamos a tratar más o menos rápido, ¿vale? Que, no sé, quizás no se ha hecho tan viral esto, pero es bastante grave. Os lo cuento más o menos rápido, ¿vale? La noticia es esta. Los enfermos de ELA se quedan sin la ayuda de 1000 euros por el rechazo del PP y Vox en el pleno de las cortes. Y estamos hablando de Castilla y León otra vez más. Digamos que donde está mejor explicada la noticia es aquí, la leemos rápido. Y vamos a los dos o tres tuits que tenía guardado para explicarlo porque es una más de Vox, engañando con algo que creo que es bastante grave. Bueno, os lo cuento y vosotros mismos dais vuestra opinión, pero me parece tremendo, ¿no? La formación de García Gallardo difunde en Twitter a través de su perfil de las cortes la información errónea de que los pacientes con esta patología reciben una abultada cantidad en ayuda. El otro palo, y esto no lo conocéis, el perfil de Jordi Sabate Pons, que es alguien que tiene ELA y que apoya a Vox desde hace mucho tiempo en redes sociales. Y después de todo esto, pues le achaca a Vox, habéis destrozado mi imagen, que se hizo caso de este titular, ¿vale? Alguna mentira que es gordísima. Vox indigna a los enfermos de ELA por propagar el bulo de que cobran 3.000 euros en ayuda. Esto es una auténtica locura, yo la... no sé. Evidentemente no se puede achacar que todas las personas en Vox son así, pero es que hay muchos episodios de este tipo, lo tienen tan... tan en... tan creído, ¿no? Que la mentira pueden hacerla de esta manera, que creo que a veces se pasan de frenada. Y en este caso, pues han mentido a todo un colectivo, como es el de ELA, que claramente no se ha callado después de decir esa burrada, ¿no? Bueno, no solo se les niega una ayuda directa, sino que presumen de que se la dan cuando no es así. Vox indigna y ofende a los enfermos de ELA al propagar el bulo que cobran 3.000 euros en ayudas. Tras la decepción por el rechazo de las Cortes de Castilla y León y la enmienda de ayudas de 1.000 euros al mes, que sí da Galicia para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, que es el ELA, presentada por el procurador de Ciudadanos Francisco Igea, llegó la rabia por la ofensa sin ayuda y con mentiras. Vale, por ir un poco más allá, bueno, pues quien más ha viralizado esto es precisamente Jordi Sábat de Pons, que seguramente es uno de los tuiteros que más ha defendido a Vox y que en su momento, después de que el enfermo de ELA criticasen, pues que votaran en contra de esa ayuda, pues salió en su defensa porque le contaron, miembros de Vox, que eran 3.000 euros, ¿vale? Bueno, la tormenta se desató en Twitter cuando el conocido youtuber Jordi Sábat de Pons, que también padece esta enfermedad neurodegenerativa progresiva, criticó primero a PP y Vox de Castilla y León por rechazar la enmienda y minutos más tarde se desdijo porque había recibido una información de Vox diciendo que en Castilla y León los pacientes de ELA recibían una cantidad mayor. Acabo de eliminar mi tuit diciendo que PP y Vox de Castilla y León han rechazado dar ayuda para vivir de 1.000 euros a los enfermos de ELA en Castilla y León. Se han puesto en contacto conmigo y me han dicho que próximamente dirán las ayudas que Vox y Castilla y León quieren ofrecer de más. Disculpad. Bueno, comenzó escribiendo el tuitero que tiene más de 100.000 seguidores en esta red, pero poco después de compartir la imagen publicada por la cuenta de Vox en las cortes con el bulo de los 3.000 euros, claro, le empezaron a escribir gente con el ELA y claro, tuvo que borrar todo, pedir perdón y bueno, tiene como si su disputa contra Vox este tuit ya estaba borrado, ¿vale? Y Vox, ni corto ni perezoso, ha publicado este tuit que todavía no lo ha borrado, como vamos a ver, a raíz de esta polémica, pero es que es mentira, ¿vale? Los enfermos de ELA no cubren sus necesidades con 1.000 euros mensuales. Por eso, desde la Junta de Castilla y León defendemos la vida y la dignidad de todos ellos con una atención personalizada, profesional y preferente. Las personas lo primero. Ellos dicen que, bueno, como que es falsa esto que quedan sin ayuda y la justificación y de hecho si nos vamos a los tuits este es uno de los tuits borrados, ¿vale? Bueno, ya sabéis que Laura Cornejo hace una labor increíble en Castilla y León y cuando él pone que, bueno, como justificando que realmente son 3.000 euros los que le habían dicho que Vox le iba a dar le responde Laura Cornejo diciendo es falso, soy periodista en Castilla y León y seguí ayer ese pleno también en diciembre cuando se rechazó la enmienda por primera vez en ningún momento se argumentó y hubiese sido bien fácil que se están dando 3.000 euros a los enfermos de ELA. ¿Quién te ha llamado? Gracias. Y mirad lo que le responde. Jordi Sabate Pons Vox le manda quien le ha adquirido que es María García Fuster, entre otras personas la SER cadena sueldo de Sánchez no se cansa de mentir y manipular el titular correcto es Vox en el gobierno de Castilla y León vota en contra de rebajar las ayudas de rebajar a enfermos de ELA de 3.000 a 1.000 euros es decir que ya había 3.000 euros y que vota en contra porque se bajaría a 1.000 euros como propone la oposición de Ciudadanos, Podemos y Peso es decir Ciudadanos, Podemos y Peso propone esa ayuda de 1.000 euros votan a favor y PP y Vox votan contra y dicen porque es que ya dan 3.000 euros ¿vale? y aquí lo pone todo esto lo compartió y lo defendió bueno pues Jordi Sabate Pons claro hasta que incluso es más después de esta trifulca aquí está el tuit todavía no borrado de Castilla y León diciendo que ellos dan 3.000 euros al mes y que es mentira esto que dicen claro que es lo que ocurrió que empezaron a mandarle mensajes personas con ELA que no reciben ninguna ayuda del gobierno de Castilla y León bueno ninguna creo que son 38-39 euros y esta es la narración de le estoy llorando de rabia ha pedido perdón a los enfermos de ELA en Castilla y León y estas son pues algunas de las declaraciones de muchas personas que que son familiares de pacientes de ELA que se encargan de los cuidados y que tienen estas ayudas que dicen en este vídeo hola buenas noches soy Lourdes mujer de afectado de ELA en Salamanca y hago este vídeo para informar de que dicen los políticos que los afectados de ELA en Castilla y León cobramos 3.000 euros al mes dependiendo del grado de discapacidad eso lo ha dicho el jefe de prensa de Vox espero por favor que rectifiquen ayer estuve en las cortes y salió denegada la enmienda de los 1.000 euros a los afectados de ELA por favor no nos engañen más yo vivo en un segundo sin ascensor no me puedo ir a un piso de alquiler porque no tengo dinero y no tengo ninguna ayuda solo cobro 39 euros al mes por cuidar a mi marido por favor desmientan ese comunicado si no esto no va a quedar así no podemos ser engañados ya nos habéis engañado bastantes por favor ayudarme a difundirlo gracias en fin claro imaginaos el papel del chico este que tiene que tiene ELA y que defiende bastante a Vox evidentemente bueno mucha gente evidentemente le criticaba por ser de Vox y bueno ahí ha habido como bastante conflicto y él bueno pues se está defendiendo y de hecho está a fuego contra Vox y PP por engañarlo claro con un tema que para él imaginaos es sagrado él bueno aparte de ser defensor estar en contra del aborto en contra de digamos que es como muy conservador en ese sentido pero pero evidentemente claro también está de acuerdo que se den ayudas a la familia y no solo claro yo lo ampliaría a más enfermedades no solamente ELA sino a gente que necesita que digamos que es dependiente y bueno hubo una ley que se propuso para la ley de dependencia que bueno ya sabéis que la derecha torpedeó pero que que sería muy necesaria no solamente con enfermos de ELA sino para todas las personas que son dependientes ¿no? entonces bueno bueno vídeo dedicado a todos los que en todo este tiempo me habéis señalado políticamente que Juan con la ELA se quema y me gustaría más noticias contundentes como esta pero denunciando que el gobierno de España ha bloqueado la tramitación de la ley ELA bueno a nivel nacional también hay ahí bueno pues una una disputa con la ley este fin de semana Vox se ha ganado la enemistad de un nuevo colectivo los miembros los enfermos de ELA bueno aquí la votación el pasado miércoles en las cortes de Castillo y León resumen un poco lo que hemos estado contando votos a favor 36 votos en contra 43 queda rechazada la enmienda esto es la política en el pleno de las cortes vamos a escuchar a IGEA una negativa que afecta directamente a unos 200 diagnosticados residentes en la comunidad ¿habéis visto? esto es la política lo hemos intentado y lo seguiremos intentando tras esto la tormenta se desata en las redes el conocido youtuber Jordi Sabaté que además es enfermo de ELA critica al partido popular y Vox por rechazar la enmienda publiqué que qué narices había pasado para que Pepe y Vox rechazaran esa ayuda y acabé mi publicación diciendo que yo sentía un asco profundo por esa decisión su comentario se hace viral pero al día siguiente se retracta de sus críticas este es el tweet que ya está borrado pero fue en defensa de Vox estoy en contacto conmigo y me han dicho que próximamente tirar las ayudas que Vox Castilla y León quieren ofrecer de más disculpad según cuenta el youtuber un cargo importante de Vox es quien le pide que borre el tweet porque según la formación de Abascal miente y me explico que habían rechazado esa ayuda porque a día de hoy se estaban destinando 3000 euros al mes si decía que a día de hoy ya se destinaban 3000 euros ¿vale? claro y entonces imaginaos la cantidad de tweets diciendo bueno ¿de qué estás hablando si aquí lo que he visto 38 euros de ayuda? pero cientos de personas comienzan a negar su tweet es mentira mi padre enfermo de ELA de la provincia de Burgos no tuvo ninguna ayuda directa también sale a desmentirlo el propio Francisco Igea te han dicho que se están dando 3000 euros al mes se están dedicando 3000 euros al mes a los enfermos de ELA es la cuenta nacional del partido escribe este otro tweet Vox en el gobierno de Castilla y León vota en contra de rebajar las ayudas a enfermos de ELA cuenta nacional de Vox vota en contra de rebajar las ayudas a enfermos de ELA de 3000 euros a 1000 dice el tweet de Vox a nivel nacional es decir que mientan con esto es tremendo que ya hay 3000 euros y que por eso votan en contra cuando eso es mentira 3000 a 1000 euros como ha propuesto Francisco Igea con la oposición tweets que de nuevo son falsos la propia consejería de familia de Castilla y León confirma que estos pacientes no reciben ningún tipo de ayuda específica en fin creo que no sé ni cómo calificarlo bueno y por poner un poco ya que hemos estado hablando del programa de Évole van a hacer un programa especial precisamente a un enfermo de ELA un ZUE que fue portero creo que del Sevilla fue entrenador y que tiene esta enfermedad y bueno al final el grito o el aprendizaje o las reivindicaciones que realmente no solamente enfermos de ELA sino que todas las personas dependientes y sus familiares necesitan ayuda del Estado volviendo a lo mismo que estamos hablando de la sanidad pública la dependencia también es necesaria es decir justamente entre vindicación de la vida o de que no sé yo creo que esto no va de ideología sino de que se respeten los derechos básicos de los enfermos y de los familiares y eso cuesta dinero claro pero bueno aquí ya sabéis los posicionamientos que tiene cada uno pero bueno por poner un poco también con el toque de ébole y el programa de este domingo lo de un zube pues yo creo que también como coincide en el tiempo también he querido recuperar este tuit ¿sabes qué he pensado estos días? que si no tuvieses era no te estaría entrevistando seguro ¿qué tal? aquí con unos amigos con Zuby con Olga Biza y Dani Rovira nos lo vamos a pasar muy bien bueno esto lo dejo aquí por si por si viene Xavi al final tú has tenido entrenador a Johan Cruyff y luego has entrenado a Leo Messi ¿qué pasa Pedri? ¿cómo estás? ¿qué tal Ferran? bueno una nos juntábamos en su habitación mando obviamente nuestras copitas sí uno de los traumas de Juan Carlos ha sido este hombre Andonizio Pizarreta el enemigo de acuerdo una vez que fui uno de los relevistas de la antorcha olímpica explica no esperan tienes que dar al gas que no se apague perdona en un callejón estaba un fue diciendo que se le apague que se le apague que se le apague este cabrón ¿haces broma con la enfermedad? pues sí a veces también pero humor negro blanco con esta enfermedad hombre cuidado con la cartera que Jordi tiene mucho peligro digan señores ustedes han tenido una conversación de ese tipo con María nunca es una enfermedad tan curiosa tú sigues sintiendo pudiendo tener una relación sexual con tu mujer dentro de lo malo respeta las cosas algunas cositas si me tienes que enviar a la mierda yo cuando enferme fue una puñetera cura de humildad aprendí a vivir el ahora yo creo que no sabemos lo que es cuidar hasta que no cuidas a mí esto igual me lo dicen hace 20 años y digo me tiro por el balcón y que te llega y te vas a hacer ¿dónde está la frontera entre la vida digna y la vida indigna? yo estoy de acuerdo con tener el derecho de la eutanasia yo no te veo a ti como que te vayas a morir yo es que me gustaría el que en un día me vaya a marchar no produzca tristeza la única realidad que tenemos nosotros ahora es esto entonces lo verbalizo señoras señores este ahora está siendo mi putísima madre bueno a quien le interese el tema la verdad es que no solamente por el tema de él sino creo que hay mucha humanidad también en el asunto y en la discusión de hecho si no me equivoco el simpatizante de vos bueno quizás ya no tanto Jordi Sabaté es defensor de bueno dice el derecho a la vida y está en contra de la eutanasia en contra del aborto pero lo comentaba por ejemplo el propio Unzué yo estoy a favor de la eutanasia ahora yo creo o es mi posicionamiento yo creo que precisamente aparte muchos hablan de la libertad y tal yo creo que creo que es tan importante el derecho a tener una vida digna ¿vale? es decir que el estado o de unas condiciones para que no haya ninguna persona igual que con la sanidad pública que que no se le deje tirado que se encarcele o se le deje tirado solo a alguien que le da un ictus o que se rompe el tobillo y que y que no nadie le ayude pasa lo mismo con alguien que esté dependiente no solamente en el momento que le pase sino al resto pero creo que también es importante que cuando la propia enfermedad te genera una situación de indignidad o o de inviabilidad para la felicidad o para no sé cada uno tiene una percepción de lo que es importante en la vida no solamente para esa persona sino para su familia quienes conozcáis situaciones de dependencia sabéis a qué me refiero la casuística que lleva no solamente la persona que padece la enfermedad sino a todo su entorno familiar claro creo que también es positivo la eutanasia y eso no te obliga a que si estás muy grave tengas que morir no tú tienes la libertad para decidir si vives o no vives pero yo creo que es tan importante la dignidad en la vida como la dignidad para morir creo que también se puede morir con dignidad y también creo que tiene sentido la palabra libertad cuando uno puede decidir cuando no no tiene sentido para él la vida por no solamente la manera de vivir una enfermedad sino cómo afecta a todo tu entorno pero bueno es una opinión personal y vaya creo que es un tema crucial importante que un poco invisible para las personas que no tienen personas dependientes a su alrededor pero creo que es un tema importante y que alguien un partido político como Vox juegue con algo tan grave como es la dependencia o enfermedades que tienen esta gravedad no solamente para quien la sufre sino para su familia yo sé que es lo habitual por parte de este partido político pero yo creo que no sé si lo habrá perdido para siempre a su simpatizante a Jordi Pongeste pero a los enfermos de ELA de Castilla y León yo creo que no lo vuelven a recuperar porque es algo no superficial sino es algo vital y ojalá ojalá sea de quien sea la iniciativa realmente tenga las ayudas que necesita no solamente enfermos de ELA y sus familiares sino todas las personas dependientes porque la casuística con tantas enfermedades raras o menos raras puede ser parecida o con situaciones de mucha complicación así que bueno sobre todo más allá de la reivindicación política que al final creo que también se habla mucho que la política está en todas partes y también en la manera de cómo vivimos o cómo se tratan a los familiares entonces yo creo que esa reivindicación es la buena y creo que el que las personas tengan dignidad a la hora de vivir ya lo de morir tendrá su debate pero que cualquier enfermo de ELA que sea dependiente tenga el sostento para vivir una vida adisna yo creo que cualquier persona independientemente de la ideología debería defenderlo así que eso eso va a ser siempre y que se mienta con esto me parece como ya caso pues diría casi extremo pero bueno gracias por la suscripción muchísimas gracias gracias